Tranquilícense y no teman, soy yo. Qué miedo sentían los discípulos en medio de una tormenta en el mar y sin Jesús en la barca, porque los había mandado solos a la otra orilla. Pero ese miedo se agudiza cuando a lo lejos creen ver un fantasma y gritos de miedo y de desesperación hacen el entorno aún más difícil y nada esperanzador. Esta escena me hace pensar en el miedo que se vive ahora en medio de una tempestad mundial. El mundo es sacudido en este tiempo por una tempestad no sé si más fuerte o no que la que vivieron los discípulos en el mar. En este tiempo hay quienes vencidos por el miedo creen ver fantasmas que llegan para acelerar la tempestad y acabar con la humanidad. Y es en ese preciso momento cuando Jesús baja a tranquilizarnos. No teman, soy yo. Esta tempestad que nos hace pesada la vida y nos llena de miedo y de dudas, nos abre también a la confianza, como al apóstol Pedro. Como él, debemos alcanzar a ver que en medio de esa confianza y de ese miedo, se abre un gran futuro en la mano que tiende Jesús para salvarnos. Hoy, como Pedro, nos movemos entre el coraje y el miedo. Coraje que nos invita a confiar en la palabra de Jesús. No tengas miedo y caminas sobre las aguas agitadas de la vida. El miedo no debe hacer que te hundas, no debe hacer que te detengas. Jesús nos sigue llamando en este tiempo a encontrar en medio de la tempestad ese susurro suave que calma nuestros miedos para encontrar en medio de este huracán de virus la paz y el sosiego. Vete tranquilizando. Ve buscando en medio de la tempestad esa suave brisa que te retire los miedos y juntos nos lancemos y en el sínodo participemos. La tempestad no nos detiene porque es Jesús quien nos sostiene. No tengas miedo, ni esta ni otra tempestad quitará la iglesia de en medio. Porque por más tempestuoso que sea el tiempo, juntos la iglesia zacatecana renovaremos.